¡Let's do it! Oportunidad para los Tigres, aquí viene Edno, ¡Gol! ¡Gol! No Tigres se sufría porque no encontraba la pelota, no era vertical, no era profundo, viene esta grandísima acción, sentíamos que iba a reventar la portería de Mequidísimo, Guarro le enseña la parte interna a Hernández, le dice, va para allá. Se le lanzaba Elías Hernández, Edno la tiene, la tiene, ¡Edno! ¡Gol! ¡Gol! Aquel cabezazo chorreado que le criticamos, es obvio que Edno Cuña sí le dio otra dimensión al ataque de los Tigres, en estos 13 minutos ha participado más de lo que participó Cerda en todos los 45 iniciales, aquí recibe muy bien. Buena postura o no dentro del equipo, es un guardameta que Soluciones no ha venido a entregar desde que llegó, no llegaba al centro, Edno, Federico no pudo, ¡Gol! No la pudo detener, Vilar se la deja a Edno y para adentro, acá lo vemos, el centro de Hernández es horroroso, ¡horroroso! No le pega Romero, no se entera Vilar y le empuja a Edno. Monarca se cayó a pedazos a partir del gol de Ayala y esto, esto ya termina en resultado contundente. Contundente.